Gente de zona, una vez más, homenaje a Bábaro. Gente de zona, una vez más. ¡Homenaje a Bábaro del Río! ¡Squeiko Forever y Alexander! ¡Ay, nada más! ¡Nando, bro! ¡La mafia musical! ¡Ponle! ¡Vamos allá! ¡Cantando a la venimos de Bábaro del Río! ¡Para usted! ¡La figura de Cuba! ¡Vamos!